Carta a mi hija Amada hija, sé que eres aún muy pequeña para entender la grandeza que implica la existencia. Y para haber entendido la oportunidad de mirar la belleza de la naturaleza en movimiento. Sin embargo, en estas líneas intentaré explicarte el motivo principal de tu paso por este mundo. Te platicaré lo bueno, porque lo malo tú lo descubrirás con el paso de tus años. Porque eso no es importante, no debe entristecerte, porque lo malo es solo una parte del camino para llegar a lo bueno. Así que aprende de los tropiezos y procura siempre vivir a la altura de tu dignidad. Amada hijita, en el mundo se ha hablado mucho de nuestras diferencias. Así que te hablaré de lo que tenemos en común. Empezando por la vida, que te fue dada a través de tu madre y de mí. Lo que significa que no nos perteneces, pues tienes tu propia capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Soy tu padre, eso es verdad. Llevas mi sangre y estoy orgulloso por eso. Pero nunca olvides que antes que nada soy tu amigo desde siempre. Porque antes de que nacieras ya jugábamos y reíamos entre los brazos de Dios. También tenemos en común que somos hijos de Dios, que nos dio este mundo para ser felices. Así es que esfuérzate, esfuérzate y sé feliz. Vive cada instante. No hagas daño a nadie y así nadie te dañará. Recuerda que eres parte integral del universo. Eso significa que si faltaras, el mismo universo estaría incompleto. Hijo, hijita, no existe mejor regalo en el mundo para un padre que ver a sus hijos felices. Por favor, disfruta tu niñez y no corras para llegar a ser grande. Porque los mayores tesoros del ser humano son la niñez y la juventud. Procura platicar con Dios. Él siempre te escuchará en donde te encuentres. No ames al dinero, porque no es tan importante. Es solo un instrumento para adquirir cosas sin alma. Así que aprende a utilizarlo sin esclavizarte a él. Procura estar un poco en todo lo que ames. Sé un poco pájaro, un poco flor, un poco amor, un poco dolor. Un día poeta y al otro un pez. Sé todo lo que ames. Pero nunca dejes de ser mujer, el más grande milagro de la creación. Para terminar, quiero que sepas que no importa qué camino tomes. No importa cuántas veces te equivoques. Yo siempre estaré al lado amándote, mi pequeña niña. No importa qué camino tomes. No importa qué camino tomes. Eh, ya está. Pero me tengo que ir a mí además. No importa qué camino tomes. No importa qué camino tomes. ¡A ver qué camino te encuentres. Comenzará la vida y contarás los años Ya no eres una niña, hoy cumples 15 años Amiga del espejo, te volverás a orar Pues has dejado lejos, la niña que llora Ven sonría la vida, pronto rondará el amor Tu infancia va de salida, encomiéndate al Señor Entrégale a Él tus años y tendrás su bendición Se realizarán los sueños de tu corazón Eran todos tus sueños Como el ave que vuela, logrando con empeño Todo lo que anhelas, amiga del espejo Te volverás a orar, pues has dejado lejos La niña que llora Ven sonría la vida, pronto rondará el amor Tu infancia va de salida, encomiéndate al Señor Entrégale a Él tus años y tendrás su bendición Se realizarán los sueños de tu corazón Te volverás a orar, pues has dejado el amor Estirarán los sueños de tu corazón Gracias por ver el video.